El ministro lamentablemente, desafortunadamente, siguió repitiendo por los medios de comunicación y en lugares públicos y privados, que yo había estado en estado de obredad, que me habían demorado, que esto, que lo otro, terminó enlodando mi imagen pública por todos lados. 30 días después, me llaman del Ministerio Público Fiscal, que vaya a buscar los resultados de la investigación preliminar que se hizo esa noche, que empezó con la denuncia a pedido de Portillo de una de las adicionales, que se encontraba en Crayon en esa noche, donde a pedido de Portillo se trasladan a la seccional tercera a hacerme una denuncia por abuso de autoridad, porque en principio buscaban otra cosa, buscaban involucrarme judicialmente, pero el comisario Gustavo Orozco, jefe de la seccional tercera, les manifestó que no había elementos, que era un disparate, pero sí tomó la denuncia de abuso de autoridad por la exhibición de mi credencial como funcionario en público, en la seccional tercera. Bueno, acá tengo en mi mano la copia de la resolución del fiscal en el legajo 53.828, caratulado, Ministerio Público Fiscal contra Franco Aibar, sobre investigación preliminar, y donde resulta de la investigación que no hubo ni alcohol, ni alcoholímetro, ni demora, ni disturbios, ni siquiera abuso de autoridad. ¿Todo lo que busca es una disculpa del ministro? Claro, por supuesto, una disculpa del ministro, no solamente una disculpa del ministro, sino que ponga de manifiesto de que limpien mi buen nombre y honor, que quedó revolcado, enlodado por todos los medios de comunicación locales. Salió en todo el país, mi foto, mi cara, narrando una situación que no fue, que fue producto de un invento de portillo hacia el ministro, y el ministro tomó una decisión equivocada en ese momento al despedirme, a raíz de los dichos de esta mujer.